que les van a jugar por dios no sé quiénes son los que van a jugar quienes están jugando no tengo la menor idea quién está jugando pero bueno vamos a decir que son heavy cazar y midway imaginaré que son ellos y hablaré de bison contra vega por el momento bison con toda la ventaja pero que vive su vida y ok porque ya está heavy cazar versus bitway burgos se quedó sin tenedor vega ok ahora ya no es darsin, es vega ok no igual burgos que está yendo con vega se me hace raro que no haya puesto su darsin y es heavy cazar con todo entrándole a vega ya le sacó un round y ahora la pelea bien bien vamos perú vamos perú despacito lo dicen vamos perú y se está jugando heavy cazar es complicada pelea porque midway burgos es el que está organizando el evento en bolivia si gana lo votan ok midway cambia a riu cambia a riu midway y vamos a ver si le está bien la pelea de un karateka contra bison está bien porque tiene la opción de sacar el shoryuken pero cuidado porque también por querer mandar mucho shoryuken al aire te pueden castigar con el las tijeras jajaja he escuchado mi comentario vamos perú encuesta que no no voy a mandar la encuesta no puedo mandar encuesta ahora mismo pero yo creo que heavy cazar la tiene para ganar por cierto que va uno me estoy olvidando de poner el uno que sacó heavy cazar no se actualizó ahora sí se actualiza uno por cero heavy cazar y creo que se viene el dos acá no va a perder la oportunidad de meterle si el redisi se viene otro más por si acaso golpe abajo dos por cero no va a perder la chance heavy cazar no si no jajaja si gana heavy cazar lo van a mandar a la manifestación jajaja con los manifestantes lo van a mandar a heavy cazar jajaja jajaja saludos chicos saludos a toda la gente que está aquí en la transmisión presa escuchar todas las pavadas que estoy diciendo ok mi wey viene con dalsin viene con su main con su principal personaje y ojalá uy se equivoque y también se equivoca heavy cazar tenía que haber castigado mejor tiene que ver con lo que le hizo coelo mago a heavy cazar que lo dejó loco ya se puso nervioso heavy ayy acá le van a meter el agarre si se tiene que venir el agarre cuando te lleva dalsin a la esquina se complica mucho se complica mucho yo le pregunto cuánto saldrá por condal ring ahí está leticia monteiro apoyando a perú gracias leticia perú perú uuuh vino con todo le falla no apretó la patada media para castigarlo a dalsin quiera salir de la presión utilizando su pata chica sigue con todo heavy cazar tijeras que van de lado no, no vino el cáncer no le dio tiempo de carga pero igual presionando muchísimo heavy cazar con ese bison tremendo que tiene lo tiene contra la esquina uuuh le cambio el lugar y aquí tiene que estar un poquito tranquilo salto con todo y dalsin nooo se metió a la esquina solo adios heavy cazar agarre el agarre uuuh se zafo mareado porque te metiste a la esquina solo heavy cazar agarre dalsin perdió el round heavy cazar nooo bueno ahora si que terrible era yoga fire, si el flame sale muy lento, si, oye pero como se salvó Heikazar con el pisotón en el cerebro a la mierda, que pelea va a dormir en la esquina en el bloqueo va a dormir en el bloqueo dice vamos Macrocazar, tu puedes ganar y de ahí, a ver les cuento les cuento que también tiene que pelear Jackshack vs Agapito y después bueno después de eso yo creo que va a ir GCC Bison contra Alcalianos los ambos bolivianos y después va a ir Jackshack vs Agapito terrible nadie se lo esperaba como regresó Heikazar de la muerte ya está, lo clavó se viene el round para Heikazar ojalá que no falle, no falla, no falla es clavadísimo agarre, puño abajo round de ventaja para Heikazar, va 3 a 0 por el momento, o 3 a 1, no 3 a 0 no le ha ganado ninguna, que recuerde aunque a ver si es la memoria me falla va 3 a 0, si Heikazar tiene que tener cuidado con ese Dalsing que puede ser delgadito todo pero es muy molesto y principalmente cuando te lleva a la esquina ya lo vivió ya sintió un Dalsing muy terrible que fue el de Maukoelo y ahora es momento de que haya lo que aprendió en esa pelea lo ponga en manifiesto contra este buen Dalsing de Midway que no se como no lo mareó no, lo clavaron a Midway en que momento 4 por 0 Heikazar acercándose a la victoria ya al bloqueo al bloqueo de la carretera que está a dos cuadras van a poner allá su sleeping de Heikazar vamos 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 Puente de Piedra dice Carlos Puente de Piedra Lima y Kazar uh míralo cambia a Vega como último recurso el amigo Midway oh la de Zekiel que está contando no ay como le falló la patada a Midway que mala suerte pero quedó muy cerca de Heikazar justo para poder castigarlo con el agarre round de ventaja para Midway nunca lo vi manejar cara cancel si lo ha hecho ah pero también este skate te contaré de que esta es la versión de Mami es un poquito distinto se estaba quejando hace un rato que era muy lenta entra con todo Heikazar viene Vega que quiere descontar se va hacia atrás a ver que como se llama uh ya se quedó sin tenedor le mete como 5 golpes uh casi por llevarse el stand Vega y esta match point para Heikazar tiene todavía chance Midway eh puente de piedra city uy el salto de Heikazar hacia atrás no intento saltar hacia atrás para poder ganarle en el agarre tres veces haciendo Midway Burgos como sea lo quiere agarrar Heikazar soy Nostrax ok ah bueno pregunta Nostrax eh que versión de Mami es la que están utilizando así que los chicos cuando me escuchen me lo ponen en el chat porfa uh se acerca se acerca huele huele a bloqueo huele a bloqueo nooo se salva se salva Midway por el momento chip damage uno más adios chipeadito 5 a 0 bien jugado midway mejor Heikazar avanzo peruano aunque sea por losers ahí chance todavía que estaría con una ¡Gracias!